Dame papi croquetita, dame, dame, dame croquetita, dame croquetita, croquetiti, papi croquetita, dame Hey, que onda chicos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, muchos de ustedes ya hace tiempo deben de haber conocido a la tiktoker que se creia millonaria Ya saben, a la tiktoker charlotte lascurein Pero después de hacerse pasar por millonaria, también tuvo una polémica con Jerry Moa donde se paraban peleando Y también fue humillada al ser rechazada por un chico Pero adivinen que chicos, su esquizofrenia volvió, porque ahora ya no se cree millonaria, ahora se cree cantante Yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte y al final Hey, 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 no, no, déjenla, déjenla, tal vez simplemente está cantando así porque le falta la música de fondo Yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos No pues si canta de la verga, tu no estabas cantando rosa pastel, sino eh, torta rosada Ay, con esto pienso que todos fuimos muy duros con Ribes MX Mami, me gusta tu cintura, te reando una locura, me baila sin censura, bien sucia Ese bro al menos le metí a Autotune, ¿no? Así que en este video vamos a borrar, borlar, perdón Vamos a ver lo que está haciendo Charlotte Lascurein Enseñando a todos sus seguidores cómo canta Y hasta dando tips de cómo deben de hacerlo Pero antes de seguir ya saben que me ayudarían mucho dejándome su like Y también dejándome su comentario diciendo Charlotte Cantas de la... Y suscribiéndose si son nuevos Ya saben que pueden seguirme en mi Instagram Porque es ahí donde yo voy a estar avisando Cuando voy a estar subiendo videos A ver, todo el mundo ya conoce a la tiktoker Charlotte, ¿verdad? Así que está de más presentarla Y si no la conoces, pues por aquí te voy a dejar muchos videos donde... Hablamos de ella Pero ahora lo que está haciendo la tiktoker Charlotte Es que se lanzó al mundo de la música Y como otros tiktokers, cayó de culo Y pues ha decidido replicar canciones de artistas famosos Y pues aquí la tenemos cantando como Justin Bieber Agua, agua Agua, agua 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 En las fiestas de Pididi ¿No? Pididi Ya entró Justin Agua 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 Pero no solamente canta jo Allies Pero no solamente canta como Justin Bieber También está cantando como... Como José José Que triste Fue decirnos adiós ¿Uuuh? Cuando Nos adorábamos más ¡Aij emissions! Te pondría de alarma Y así me despertaría antes de que suene No mames, si sigues cantando de esa forma Hasta el mismísimo José José Va a resucitar y va a salir de su tumba Y te va a agarrar a puta Pero bueno, no solamente nos ha salido con eso Sino últimamente también nos está amenazando Con sacar su propio cover Les voy a cantar una parte de mi siguiente canción Que voy a lanzar en plataformas Espero que les guste mucho Es un cover de Luis Miguel Se llama Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Espero les guste mucho Y apoyen mucho el cover Cuando se publique en plataformas digitales Oh my god, sácala Pero de todas las plataformas ¿Cuándo sale? Para no meterme a las redes sociales Por favor, yo les pido que no la dejen Pero que saque ese cover Pero bueno, esa tiktoker no solamente Intenta replicar canciones De los buenos cantantes Sino también de los Intento de cantantes ¿A qué me refiero con esto? Que también intenta cantar Las canciones de Yerimua Cantando una canción De Yerimua, mi patrona Dame papi croquetita Dame, 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 dame Croquetita Dame croquetita Croquetititi Papi croquetita Dame, dame Tititititita Croquetita Dame papi Ay, me deshidrat Ay, me deshidrat Deberías llevar al veterinario Esa perra mamada Que acabas de subir Charlotte Borra tu mamada Bro Yo Yo prefiero No decir No, si borra esa perra mamada Y a qué otro intento de cantante También está imitando Pues A Kimberly Loaiza Cantando una canción De Kimberly Loaiza No vuelvo a caer Por la boca muere el pez Y tú la abriste mucho Y te me ahogaste La vida que tú me hiciste Se cura con un tequila Tienes la misma voz Que Kimberly Loaiza Igualitas ¿Son gemelas? Ay, bebé Si no dijera Charlotte Hasta te confundo ¿Son hermanas o qué? Kimberly, ¿eres tú? Pero adivinen qué, chicos Sí También ha sacado Su propia canción Y ahora nos va a enseñar Pues Cómo la canta Acapella Cantando mi canción Guay de Chican Acapella Para la gente que dice Que no sé cantar He aquí la prueba De que el talento Se trae en la sangre, señores Ok, menos mal Que tú misma lo dijiste Porque llevas el talento En la sangre Nomás anda al hospital A que te revisen Porque creo que no Te estás circulando Ando por Blanco Muy a mi nivel Voy por Maseric Muy a mi nivel Blanca y privilegiada ¿Qué se le va a hacer? Y a ti te veo Muy nada que ver Somos los que movemos Al mundo Guay de Chican Siempre obtengo Todo lo que quiera Guay de Chican Guay de Chican Guay de Chican Cantas bien cool Lerísimo Cantas bien padre Ausente Siempre rompiendo Tímpanos Pero adivinen Que otra cosa pasó No solamente se conformó Con sacar Esa mamada de canción Sino que ahora Lo está cantando En conciertos Mi primer Concierto La verdad Déjame felicitarte Charlotte Por favor No permitas Que nadie Encienda tu brillo El éxito Está yendo Demasiado rápido Pero creo que Es demasiado rápido Porque no lo puedes alcanzar Pero ya por favor No le estén lanzando Más hate Yo sé que no pone El hashtag Humor Pero espero Que lo sea ¿No? O no Sé que mucha gente Está criticando Mi voz Sé que mucha gente Está criticando Mis canciones Como canto La verdad es que Pues sí Sé que desafortunadamente Los comentarios negativos Nunca van a dejar De estar ahí En mis videos Y eso Pero también Todos debemos De tener en cuenta Que tenemos sueños Y que tenemos metas Que queremos Que queremos cumplir Desafortunadamente Sé que Las críticas Y el hate Es algo Que nunca va a acabar Ay Charlotte Es que También tú no cooperas Cantas como perro aplastado Pero bueno Ya Charlotte No te sientas mal No le hagas caso A los malos comentarios La gente te quiere mucho Y espero que llegues Muy lejos Y te pierdas por ahí Vamos Charlotte Tú puedes Ánimos Llegarás muy cerca Basta del hate Por Dios Ella tiene mucho talento Aunque no sepamos dónde Pero bueno Charlotte ¿Qué te puedo decir yo? Si ni siquiera pudiste pasar El nivel 1 Del filtro de canto Do 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 Ay no quiero entrar chicos Pues parece que sí le entró ¿No? Pero bueno chicos Yo creo que vamos a dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Ya saben que si fue así No olviden dejarme su like Comentar Y suscribirse Si son nuevos Ya saben que si encuentran A un tiktoker Alucin Cricoso O algún tema polémico Que quieren que les explique Etiquetenme A ver si les sacamos videíño Y ya saben que si el video Les dio cringe Los incomodó Aunque yo creo que sí Para eso Tenemos a la cajita Así que bueno chicos Eso sería todo por mi parte Y nos vemos en un próximo video Ya saben No olviden bañarse Hagan sus tareas Y conmigo sería Hasta la próxima chicos Chau 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 Chau